Buenas tardes, bienvenidos a la iglesia de San John, para el comienzo de San Luis. Acompañemos el coro por el acto de entrada, que es la titular Cristo Libertador, número 640. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Oremos. Y pedimos, Señor, que gracias por tu poder que nos hipoca y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a hablar también. Por nuestro Señor Jesucristo, Julio, que vive realmente contigo, en la humedad de los que nos amo y esclavos por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Supliqué que se me concedió la audiencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cerros y a los troncos. Y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como un lobo en su presencia. La tuve en más que la salud y la vida. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apagó. Todos los bienes me vivieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. La palabra de Dios. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.